Venezuela inició el proceso de vacunación de niños de entre 2 y 11 años de edad, en lo que sería la cuarta fase del plan de inmunización, según explicó el gobierno de Nicolás Maduro. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, estuvo en la cabeza del recorrido y explicó que en Venezuela ya se ha autorizado la vacuna Soberana 2, una vacuna de Cuba, para vacunar a los niños entre 2 y 11 años. Y esta semana se va a dar también permiso de uso a la vacuna cubana Abdala y a una vacuna china. Y estamos justamente viendo el proceso para empezar a vacunar a aquellos niños mayores de dos años. Sobre todo hemos iniciado este plan, quienes tienen debilidad inmunológica, hay que proteger el sistema inmunológico de nuestros niños y nuestras niñas. La Soberana 2 alcanza el 71% de eficacia con dos dosis y el 92,4% con la dosis de Soberana Plus, indicó recientemente el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de Twitter. La vicepresidenta venezolana recordó en la misma transmisión que han estado vacunando en las escuelas y en los planteles educativos a los niños a partir de 12 años, pero a los centros de salud puede acudir cualquier persona a partir de los 18 años y vacunarse. La Academia Nacional de Medicina de Venezuela expresó semanas atrás en un comunicado su apoyo a la vacunación de los adolescentes con la vacuna china Sinopharm. Sin embargo, en el mismo texto exhortaban al gobierno a reconsiderar la decisión de utilizar los que califican como candidatos de vacunas, la Abdala y Soberana 2 en los venezolanos, ya que esta vacuna no ha sido aprobada internacionalmente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.